Una mujer quien sufrió la pérdida de autopartes de su vehículo logró dar con el paradero del delincuente quien utilizaba otro motorizado robado como radiotaxi, imagínate. Veamos. Él es modesto Eugenio Villa Gómez Álvarez, alias El Beto. Según relata su víctima, en cuestión de 10 minutos este delincuente prontuariado le robó varias autopartes de su vehículo mientras ella ingresó a misa y estuvo en la zona del Kenco. Entramos a la iglesia, ha sido en cuestión de 10 minutos que ya se ha perpetrado el robo. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba invitado justamente al sepelio de mi suegra salió para contestar su celular, entonces vio el capote de mi auto abierto. Ella logró reconocer al delincuente en una calle céntrica de la ciudad de La Paz, por lo cual reportó esto a la diprobe que acudió a la aprehensión de este sujeto. Yo lo vi por la ISAC Tamayo y di un informe porque ya había perturado el caso, ya tenía querellada y estaba querellada, entonces inclusive ya se había reconocido al autor del hecho. Según refiere la víctima, este sujeto la llamó a reiteradas ocasiones para venderle lo que le había robado a su vehículo. Tienen otros contactos que son los Albertos, que quienes venden las autopartes de los que roban, ¿no? Entonces la víctima sufre doblemente, o sea, aparte del robo, sufre una extorsión. ¿Por qué? Porque ellos mismos les contactan a usted. Según reportes policiales, este sujeto operaba en distintas zonas de la ciudad de La Paz, siendo que conformó su propio grupo delincuencial. La operación, como les decía, son, digamos, en la zona sur tenemos, tenemos también en el centro, y en este caso, imagínense, no han respetado ni tampoco, no tenían una zona específica. En este caso ha sido en el Kenko también. Él pertenecía a otra banda de los Alucis en un inicio, era parte integrante. Nosotros hemos logrado desarticular esta banda de los Alucis, pero él estaba todavía pendiente. Él ha conformado su propia organización, es decir, que él ha conformado nuevamente un grupo o un clan de antisociales, y en esta oportunidad hemos procedido al asesto de esta persona. Si usted logra reconocerlo, puede apersonarse a las oficinas de la Diprobe del Alto para sentar su denuncia.